Hola, hoy los saludo desde Cartagena de Indias, con esta maravilla de Castillo de San Felipe atrás mío. Estamos en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, el más importante congreso que se realiza en el continente, que por primera vez salió de México y por primera vez se hace en Colombia. Vinieron más de 500 participantes internacionales y se han dado discusiones sobre la economía digital, pero algo más importante, sobre el futuro de los países dentro de esa economía. Colombia es un referente y por eso tenemos que sentirnos muy orgullosos. Pero adicionalmente, la próxima semana recibimos la presidencia de la Agenda Digital de la Alianza del Pacífico. Estaremos en Cali, donde nos reuniremos con los presidentes, por supuesto, de Chile, de Perú, de México y donde estará el presidente Juan Manuel Santos liderando el proceso, pero también con los ministros de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todo esto, más el gran maravilloso acuerdo que tenemos con ProColombia, donde invitamos a nuestros muy importantes empresarios a vender en el exterior, nos permiten decir que tenemos una política de internacionalización efectiva y eficiente. Por ejemplo, ya nuestros videojuegos se venden en el exterior, nuestras películas animadas se venden en el exterior. Y lo más interesante, nuestras aplicaciones avanzan junto con el software en el exterior. Por esa razón, como digo, hay que creerse el cuento. Hay que creer, pero adicionalmente estar seguros, que los productos colombianos venden no solamente por su calidad, por su precio, sino por el amor con el cual se construyen. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón.